qué tal compañeros hoy vamos a atender este 2013 mazda vt50 pro que nos dicen que el aire acondicionado no funciona vamos a verificar la queja del dueño del vehículo no sopla aire no hay movimiento no hay flujo de aire estamos verificando no hay nada de flujo de aire el blower se encuentra aquí justamente en el área de la guantera en la parte de abajo ahí está el blower solamente dos cables son de calibre considerable así que puede que solamente le llegue positivo y gron tenemos que mover la guantera para tener acceso esta guantera solamente se quita presionando aquí y presionando acá ya afloja y es cuestión de alar para que suelten las puñitas lo que quiero hacer es desconectar y ahora lo que quiero hacer es quitar el blower para probarlo afuera para eso solamente tenemos que remover tres tornillos de cabeza phillips y vamos a hacer un par de pruebas el blower solamente tiene dos pines así que vamos a medir resistencia y ya tenemos todo conectado para medir la resistencia del blower que vamos a ver porque la resistencia es súper baja medio ohmio prácticamente no llega ni a un ohmio o sea que la si yo aplico un voltaje de 12 voltios aquí y lo divido entre medio voltio voy a tener alrededor de 24 amperes circulando en la bobina de este motor lo cual es muchísima corriente por eso él pero al ver yo esta resistencia tan baja que puedo pensar dos cosas o es la resistencia correcta de este circuito interno del blower o la bobina que mueve al blower y todos y el circuito interno se hizo corto y por eso tenemos una resistencia tan baja podemos ver que si el motor si gira el blower está bien está funcionando con ese consumidor como un control el blower si es rota entonces está bien el problema está allá adentro en la cabina del del carro ok ahí ya tenemos el multímetro conectado al cable que lleva energía al blower entonces lo que quiero hacer ahora es abrir el switch y entonces vamos a probar que al conector le llegue el voltaje como debe ser movemos la perilla para activar posición 1 tenemos 12 voltios posición 2 sigue 12 voltios posición 3 12 voltios y la número 4 12 voltios 11 y algo regresamos a 0 el voltaje se cae posición 1 12 voltios casi o sea que ahí sí está llegando energía pero entonces por qué no activa el abanico ok ahora en vez de probar con el multímetro vamos a probar con una pequeña lámpara led de poco consumo de energía conectada directamente al conector del blower lo que quiero buscar con esto es ver si logro encender con el voltaje que sale aquí recordemos que esto es de poco consumo energético verdad entonces vamos a verificar ponemos posición 1 y ahí encendió parpadeo mucho ahí apague se apagó enciendo ahí enciende apago se apaga la luz ok tenemos energía ahí positivo y ground por eso la lámpara enciende pero recordemos que la lámpara es de bajo consumo así que ahora en vez de la lámpara led he conectado un bombillo incandescente de monofilamento que consume un poco más de potencia y vamos a ver si logramos hacerlo encender giramos el bombillo no enciende giramos no enciende apagamos no enciende giramos no enciende 0 no enciende si se ha creado alguna resistencia en todo el circuito que está consumiendo la potencia necesaria para encender el blower para poder hacerlo eficientemente primero necesito conocer cómo está hecho y cómo son sus alrededores ok en este caso el blower solamente tiene dos cables yo entiendo aquí que uno le trae energía positiva y el otro cable de trago en crown pero obviamente es más complejo que eso así que vamos primero a verificar el suministro de energía positiva que lo hace el relay número 26 que está suplido de energía por el fusible número 50 y el número 11 si estos tres componentes están bien de ahí debo proceder a revisar el lado derecho que eran los ground el ground está dado por un sistema un poco complejo que es el switch que viene siendo la perilla que uno controla con la mano en conjunto con una cajita de resistores me imagino que esto es lo que regula la velocidad deseada en el blower luego de esto pasamos a la unidad de control de clima que es la que aparentemente suministra el ground a este sistema es lo más sencillo sería revisar estos tres componentes en el compartimiento del motor en la caja de fusibles principal que vamos a quitar aquí para inspeccionar y este es el orden de los fusibles y para ver debe ser este el fusible número 11 de 30 amperes que vendría siendo este de acá y ahí podemos ver que el fusible está entero no ha sido volado el fusible está bien el blower también tiene un relay un relevador que debe ser el r26 este que está aquí que acá en la realidad es este será que tiene también falso contacto no creo ok este relay es de cuatro patas y dice que del pin 86 al 85 es el de control y el 30 al 87 es el de potencia así que vamos a conectarlos en ese orden ok ya estamos listos para hacer la prueba del relay es cuestión solamente de conectar aquí debemos escuchar el clic en el relay y verificar la lectura de resistencia en el multímetro aquí vamos a probar hicimos contacto ya tenemos lectura dice 23 mega ohms es demasiada resistencia para un relay así que confirmo que en este caso el relay es el problema por eso no logra fluir suficiente corriente hacia el blower porque claro el relay está consumiendo todo así que está consumiendo todo así que vamos a reemplazar el relay lo ponemos aquí en nuestro pequeño banco de pruebas y vamos a verificar los resultados ok ahí ya tenemos el relay nuevo conectado y entonces vamos a hacer la prueba clic e incluso tenemos continuidad una resistencia súper baja quitamos continuidad super baja la resistencia confirmado el relevador es el daño ok vamos a instalar el relay nuevo listo vamos a verificar ahora adentro del vehículo si algo ha cambiado si ya tenemos flujo de aire abrimos la llave y vamos a probar ahora ok confirmo ahora si tenemos flujo de aire confirmado el problema era el relay el relay se había abierto internamente en su pequeño circuito de potencia bien ahora si tenemos buen flujo de aire así que listo es todo por ahora podemos dar este trabajo como completado solamente tenemos que tapar aquí la cajita de fusibles y ya este carrito se puede ir aquí no 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 Gracias.